Máspera 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 Caminando a ver la noche, yo me voy a mirar con yo, de dejarme y apretarte como Dios y corazón. Belén, campanas de Belén, que a los ángeles tocan, que debes de caer. Campanas sobre campanas, y sobre todo la una, a su rancera ventana, de la salida en la luna. Belén, campanas de Belén, que a los ángeles tocan, que debes de caer. Recorrido tu regalo, a donde vas a estar chino, voy a llegar al canal, de que son de caer. Belén, campanas de Belén, que a los ángeles tocan, que nuevas me traen.